¿Listos para cantar? Estamos listos ¡Estoy sentado, estoy sentado! ¿Estamos listos? ¿Estamos listos? ¿Listos para cantar? Estamos listos ¿Listos para cantar? Estamos listos Gracias por invitarme ¡Fue un montón! ¿Estamos listos? ¿Listos para cantar? Estamos listos Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme. Para esta sale divina. Sale de una. ¿Estamos listos? ¿Listos para cantar? Estamos listos. Bueno, gracias por venir. Gracias por invitarme.